Pues hemos regresado a esta pequeña entrevista y ahora vamos a lo que te truje, chencha, que decimos. Además, déjenme decirles, lo primero que me dijo Gaba fue, Maná, no me vayas a hacer reír, porque... Tenemos una pequeña situación. Ya de un pequeño bips nos iban a correr la vez pasada. Nos mandaron callando, porque nos veíamos. Es que no aguantan. Es gente feliz y de... Ni modo, así es esto, ¿no? Y se enviven tanto en la oscuridad, que cuando ven un rayito de sol, lo y nos deslumbra. Ni modo, así es esto de la vida. Bueno, ¿cuáles son tus mayores miedos con los que trabajas día a día? Y qué puede decir, me enfrento a él. Pues yo creo que uno de mis mayores miedos es no poder darle a mis hijos lo que quiero. Y por eso trabajo tanto, ¿no? Para poder compartir con ellos todo lo que yo quiero darles. Así como yo viví con mis papás, que la verdad es que tal vez no teníamos tantísima, pero yo lo recuerdo como que siempre hubo, o sea, vivir en la violencia, etc. Y una de mis máximas preocupaciones es eso, como quedarme sin trabajo y no tener qué hacer para ellos, o cómo darles para ellos. Esa es una de mis... de mis miedos. Esa es una de las que son más grandes miedos. ¿Cómo lo enfrentas día a día? Trabajando con tu... No, te voy a decir cómo... Al principio cuando me separé, ese era uno de mis miedos, ¿no? Porque pues habíamos quedado en que íbamos a estar mitad y mitad y todo esto. Y a mí me daba miedo no poder cumplir con esa parte. Y conforme fui avanzando en mi trabajo, empecé a generar abundancia en mi entorno. Y lo que... de la manera en que yo trabajo esto, este miedo, es cuando me invitan a un centro a trabajar, la gente con la que trabajo siempre quieren que regrese. Entonces, pues esa es una manera para mí de atravesar mi miedo, ¿no? De no tener trabajo, pero entonces voy al centro, la gente se queda muy contenta, no solamente los participantes, sino los dueños del centro. Y me siguen invitando a impartir talleres con ellos. Y yo creo que ahí voy venciendo mi miedo, aunque siempre está ahí latente, ¿no? Porque pues nunca sabes qué es lo que va a pasar. Pero eso sí. Así. Ahí vi otra. Bueno, pues como ya conocen, ella es una mujer de carne y hueso. Sí, es coach transformacional y, bueno, está en diferentes centros y ya escucharon las ciudades en las que ella va y toca corazones y toca seres humanos y toca la vida de muchísima gente. También quiero que te cuente cuáles son los pequeños tips de mujeres. Estos pequeños tips que nada más entre mujeres sabemos. Por ejemplo, en la conquista con el galán, si tú estás pasando ahorita por algún tema de respeto a tu relación de pareja o algún tip de cocina, algo que les puedas compartir que sea como muy personal, ¿qué les podrías decir? En general, a la parte de las mujeres, aunque nos vean hombres y mujeres, pero estamos con la parte de las mujeres. Bueno, pues mira, yo creo que hablando de la pareja, si estás en busca de una pareja o con la pareja que estás no estás muy contenta, etc., yo te invito a que empieces a llenar tú tus propios vacíos. No esperes que alguien venga a complementarte o hacerte feliz, sino más bien empiezas a mirar cómo es que tú te vas a hacer feliz y siendo así de feliz, tú puedes encontrar una pareja. Cada vez que tú busques que alguien llene un vacío tuyo, lo único que haces es hacer más grande ese vacío porque nadie puede llenar ese vacío más que tú solita. Entonces, trabajar con tu autoestima, con tu amor propio, con todo lo que tú quieres para ti, tener alguna actividad en la semana que sea exclusivamente tuya donde a ti te haga disfrutar de estar viva, de estar completa, etc. Yo creo que ese, para mí es un buen tip. Un buen tip. ¿Algún tip de cocina que les pudieras dar? Así de, ¡qué buena soy en la cocina! Yo le dije a ella, ¿me puedo meter hasta la cocina? Y ella me dijo, ¿por qué usé? Pero un tip de cocina como para que... No sé, algo que se les alegre el día, o que sea más rápida las cosas en la cocina, o algún postre, o alguna receta rápida, no sé, algo de tuyo que le gustaría a la gente tener de ti. Pues fíjate, a mí me encanta hacer un pastel de papa, que es cualviglísimo, y a todo el mundo le encanta porque sabe delicioso. Entonces, agarras unas tres o cuatro papas, las pelas, las rebanas súper delgaditas, crudo, y luego en un molde vas a poner una mantequilla, luego una capa de papa, le pones sal, pimienta y un poco de queso, y si no eres vegetariano, pues un poco de jamón picado, y luego así, toda una capa de papa, le echa mantequilla, queso, sal, pimienta, todo hasta que quede hasta arriba completo el refactario, al final pones una capa grande del queso, y lo metes al horno. Y más o menos en unos 35 minutos queda hecho el pastel y queda... Si tienen dudas, escríbanos ahorita. Nos escriben para que Gaba les esté contestando directamente cualquier duda. Pues vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos a ir al pequeño corte y vamos a regresar a la última de nuestra parte, de lo que son nuestras entrevistas, y regresamos con ustedes.